hola mi gente cómo están ustedes bienvenido de vuelta a venezuela news muchas gracias por tomarte tu tiempo tan valioso en ver estas dos importantes noticias mi gente feliz domingo 12 de septiembre para todos ustedes y como siempre quiero desearte unos buenos días buenas tardos buenas noches dependiendo al país en el cual estás al tanto siempre de este increíble canal miren esto porque fuchi fuchi dice que no hay una respuesta firme sobre por qué los estadounidenses que se recuperaron del corona chino deberían inyectarse el doctor cito mitómano dijo que un nuevo estudio sobre la llamada resistencia natural después de la infección por corona chino está provocando discusión entre los expertos gubernamentales el estudio del mundo real realizado por investigadores israelíes encontró que la infección previa por corona chino confiere una mejor protección contra la infección y la hospitalización que las inyecciones del corona chino a fauzi fauzi director durante mucho tiempo del instituto nacional de alergias y enfermedades infecciosas se le preguntó el viernes sobre la investigación en el contexto de convencer a las personas que tienen resistencia natural o que se han recuperado del corona chino para que se inyecten él dice esto recibo llamadas todo el tiempo la gente dice ya tuve corona chino estoy protegido y ahora el estudio dice que quizás incluso más protegido que la inyección sola deberías inyectarte también como les presentas el caso el doctor sanjay gupta le preguntó a fuchi fuchi durante una aparición en cnn él dice esto no tengo una respuesta realmente firme para ti sobre eso es decir que fuchi fuchi en este momento no sabe si realmente las personas que se recuperan del corona chino tienen que inyectarse o no eso es algo que tendremos que discutir con respecto a la durabilidad de la respuesta lo único que el papel de israel no le dijo en sí aunque la protección sea alta con la infección natural cuál es la durabilidad en comparación con la durabilidad de una inyección así que es concebible que te hayas infectado estés protegido pero es posible que no estés protegido por un periodo de tiempo indefinido continuó fuchi fuchi así que creo que es algo que debemos sentarnos y discutir seriamente porque usted señaló muy apropiadamente es un problema y podría haber un argumento para decir lo que dijo algunos expertos que han estudiado el asunto han expresado confusión sobre por qué los esfuerzos de inyección no se enfocan en aquellos que no han recibido una inyección y no se han recuperado del corona chino estamos tratando de actualizar la política para que las personas que se han recuperado tengan los mismos privilegios y accesos que las personas que están inyectadas dijo el doctor jeffrey esta persona estos hallazgos del país de israel debido a que se basan en datos del mundo real incluso llevaron al miembro de la junta de pfizer esta persona ex comisionado de la administración de drogas y alimentos a pedir que la resistencia natural sea parte de las discusiones sobre políticas el avance de la evidencia demuestra que la resistencia natural confiere una protección duradera dijo esta persona durante una reciente aparición en televisión la guía oficial de los centros para el control y la prevención de enfermedades mejor conocida como la cdc reconoce que las personas tienen cierto nivel de resistencia después de la recuperación del corona chino pero la agencia todavía recomienda que la gran mayoría de los estadounidenses se inyecten afirmando que la protección es aún mejor cuando se combina con la resistencia natural y un pinchazo la doctora rochelle wallensky directora de los cdc esta persona señaló el mes pasado un estudio realizado por investigadores de los cdc y de kentucky que sugirió que las inyecciones en realidad brinda una mejor protección que una infección anterior estos datos indica además que las inyecciones de corona chino ofrecen una mejor protección que la resistencia natural sola incluso después de una infección previa ayudan a prevenir una reinfección entonces qué piensan ustedes mi gente sobre esta primera noticia donde aparentemente fuchi fuchi no tiene una respuesta sobre esto pero va a hablar con el gabinete de salud de los eeuu sobre esta situación que las personas que se han recuperado el corona chino tienen que inyectarse o no ahora bien vamos a pasar con el asesor de biden esta persona porque dice que la administración atropellará a los gobernadores republicanos que se resistan a los mandatos de inyección el asesor principal de la casa blanca esta persona dijo que el presidente viejito comunista está dispuesto a atropellar a cualquier gobernador republicano que intente luchar contra los mandatos federales de inyección después de que biden dio a conocer un plan para imponer la inyección o las pruebas frecuentes a más de 80 millones de trabajadores que están empleados en empresas privadas que tienen entre 100 empleados o más richmond esta persona le dijo a cnn que la casa blanca está lista para la oposición republicana él dice esto lo único que admiro de este presidente es el hecho de que siempre vamos a poner a la gente por encima de la política supuestamente supuestamente y vamos a luchar por aquellos que realmente necesitan nuestra ayuda dijo richmond un ex congresista demócrata de luisiana en respuesta a una pregunta sobre los gobernadores republicanos que se resisten a este mandato y esos gobernadores que se interponen en el camino quedó muy claro por el tono del presidente que los atropellará no es con fines políticos es para salvar la vida de los estadounidenses por tanto no permitiremos que una o dos personas se interpongan en el camino siempre erraremos del lado de proteger al pueblo estadounidense sin embargo el comentario de esta persona plantea preguntas sobre cómo el gobierno federal planea atropellar a los estados ya que el gobierno de los eeuu es federalista y combina el gobierno central con los gobiernos estatales y locales varios gobernadores republicanos el día jueves tras el discurso del viejito comunista dijeron que se resistirían a este mandato de la inyección si el gobierno federal ordena a la administración de salud y seguridad ocupacional que imponga mandatos de pruebas o inyecciones a los empleados privados biden enfrentará una avalancha de demandas mi equipo legal está listo para presentar nuestra demanda en el momento en que el viejito comunista presente su regla inconstitucional escribió la gobernadora de dakota del sur la patriota christine oen una republicana en una publicación en twitter el gobernador de georgia brian kepp esta persona también republicano escribió que su administración perseguirá todas las opciones legales disponibles para detener lo que llamó una extralimitación descaradamente ilegal y el gobernador dog to say de arizona dijo que su estado rechazará los mandatos federales incluso diciendo que la administración del viejito comunista y harris está golpeando las empresas privadas y las libertades individuales de una manera peligrosa y sin precedente esto nunca se sostendrá en los tribunales escribió este enfoque dictatorial es incorrecto antiamericano y hará mucho más daño que bien cuántos trabajadores serán desplazados cuántos niños se mantendrán o se mantienen fuera de las aulas cuántas empresas han sido multadas la inyección es y debe ser una opción hay algo que también quiero agregar en este contexto toda empresa privada que no siga los mandatos de la inyección que fueron impuestos por este viejito comunista recibirán una multa por 14 mil dólares si señores si una empresa que tiene más de 100 trabajadores no sigue los lineamientos que impuso el gobierno federal si la empresa en tal caso obviamente está en un estado demócrata recibirá una multa de 14 mil dólares por esta situación entonces qué piensan ustedes mi gente sobre esta segunda noticia ahora bien lo más importante de todo esto mi gente vamos a compartir este vídeo a través de las redes sociales por whatsapp por facebook por instagram por telegram por twitter para que las personas sepan de lo que realmente está pasando en los eeuu número 1 donde el fuchi fuchi aún no tiene una respuesta firme sobre por qué los estadounidenses que se recuperaron del corona chino deberían inyectarse o no es decir que la gran pregunta es si una persona que se recuperó con corona chino debería inyectarse nuevamente o no y además de acuerdo al asesor de biden que dice que la administración atropellará a los gobernadores republicanos que se interpongan a los mandatos de inyección pero la gran pregunta es qué va a ser el viejito comunista para esos gobernadores republicanos ya que él no tiene la autoridad en el estado como tal si tienes a un familiar o un amigo o una persona cercana inclusive un vecino que no está al tanto sobre este tipo de información mándale este vídeo para que despierte en conciencia y que sepa lo que realmente está pasando en el país regálame un gran like como forma apoyó este canal y por supuesto te suscribas el equipo de venezuela news y mi persona se despide adiós chau